Estamos en contacto con el doctor Edgardo Lopoff. Edgardo es un amigo a quien hace mucho tiempo que no veo. Pero bueno, es un prestigioso médico psiquiatra, especialista en salud pública. No sé si seguirá estando a cargo del área programática del Hospital Piñedro. Es un médico de hospital público, es un docente titular de la UBA y además es secretario de prensa de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo te va? Te habla Raúl Varela. ¿Cómo estás, Raúl? Tantos años. ¿Qué tal? Tantos años, sí, es verdad. Edgardo, ¿seguís a cargo del área programática del Piñedro? Sigo, sigo, sí, por supuesto. Sigo en el territorio. ¿Y cómo está la situación ahí en ese sector de la ciudad en materia de salud? La situación en salud no ha estado bien. Son mucho tiempo de desidia, mucho tiempo de baja de presupuesto progresivo. Y mucho tiempo de dejar que las cosas sucedan pobremente. Digo, después del problema de la pandemia que tuvimos y de toda la dedicación puesta a eso, la verdad es que todavía el sistema no se logró recuperar. Bueno, eso lo sabe la gente por tantas obligaciones postergadas, tanta atención postergada, pero además vino esto del dengue, que el gobierno de la ciudad no supo, no quiso, no pudo prever. Y la verdad que es raro. Hace un mes, esta semana estaba conversando con compañeros de la guardia del hospital, y recordaba, y la verdad es que hace un mes tuve unas discusiones importantes con el ministerio, planteando que había que prepararse para el dengue, y la respuesta del ministerio era que no había problema porque estaba mesetado y que no iba a haber problemas con el dengue. Y el tema de insumos, ¿cómo está? El tema de insumos está mal, el tema del preso, digo... Sí, es un problema general, ¿no? Faltó preparación. La verdad es que faltó preparación. El tema de insumos, esta semana había pacientes en estado de suma gravedad que necesitaban transfusión de plaquetas. La verdad es que no había plaquetas en toda la ciudad de Buenos Aires. Yo estuve ocupándome del tema, no había plaquetas en toda la ciudad de Buenos Aires. Entonces, pacientes que estaban entre la vida y la muerte, y corren mucho más riesgo de morir. Cuando, la verdad es que el dengue es una enfermedad de no baja, bajísima mortalidad. Casi nadie debería morirse de dengue. Si, digamos, los que se mueren por dengue, la gran mayoría es por falta de atención médica o por falta de insumos para la atención médica. Con lo cual, en este momento estamos registrando más de 130 casos de muertos de dengue en el país, y es una negligencia por falta de atención médica, falta de sistema de salud funcionando. Si además consideras que, por ejemplo, el ministro habla de la importancia de los mosquiteros, pero los hospitales y centros de salud no tienen mosquiteros, porque el gobierno de la ciudad no los puso. Y además consideras que adentro de los hospitales tenés pacientes con dengue y tenés mosquitos, lo que estamos haciendo es que también adentro de los hospitales somos focos de la infección. Claro, seguramente, sí. Y esto, ustedes como, bueno, vos sos secretario de prensa de la Asociación de Médicos Municipales, ¿cómo está repercutiendo en el personal médico toda esta situación? Porque, digamos, en las últimas semanas escuchamos de guardias colapsadas, no solo en el sistema público, sino también en el sistema privado, situaciones de abuso. ¿Público y privado? Sí. Sí, sí. No, público y privado, pero la verdad es que hay algunas funciones que tiene que, bueno, por lo menos que yo pienso que tiene que encarar el Estado, por ejemplo, la previsión de sangre y de plaquetas para casos graves, tanto público como privado, es obligación del Estado prever esas cosas y que no lo hizo. Entonces eso ayuda a que la epidemia empeore y que empeore las consecuencias de la epidemia. La verdad es que hace 70 años Carrillo logró erradicar la malaria, la febra amarilla en el norte, descacharrando y fumigando. Bueno, no se ve fumigación. No se ve fumigación ni siquiera dentro de los hospitales que están llenos de mosquitos. Claro. Entonces, nada, eso tiene como consecuencias graves, parece menos grave de lo que uno dice, pero tiene consecuencias de repicar la enfermedad. Y la verdad es que esto va a ser cada año, además, va a ser más grave si no hacemos nada. Sí, sí. Además también, bueno, no solo la Ciudad de Buenos Aires, bueno, vos has comentado la inoperancia del Ministerio de Salud en este tema y además tenemos un gobierno nacional que ha dejado librado a la fuerza del mercado el manejo de la pandemia, ¿no? Porque está moriendo toda la situación de lo que está pasando con la falta de repelentes, de información y con un Ministro de Salud que tuvo que salir a decir dos palabras que en realidad fueron un insulto a nuestra inteligencia, por presión mediática y por presión de la opinión pública, ¿no es cierto? No, no, por supuesto. El papel del Ministerio de Salud Nacional a vergüenza, directamente a vergüenza. Y en la ciudad vos preguntabas la situación de los profesionales y bueno, digo, la verdad es que estamos como pasados de trabajo, con poco reconocimiento y con nadie que atienda esta situación. Digo, al gobierno le preocupa el 147, está preocupado por las agendas de turno, pero la verdad es que no se preocupa ni por las enfermedades ni por la salud de la población. Se preocupa por parecer, no por ser. Yo me acuerdo que durante la pandemia a las 9 de la noche salía la gente a aplaudir a los médicos, a las enfermeras, a todo el personal de salud por el gran esfuerzo que estaba haciendo, etc. ¿Este reconocimiento, por así llamarlo, moral, repercutió en reconocimiento salarial en los profesionales de la salud de la Ciudad de Buenos Aires? Lo que sucede es que eso duró un tiempo. Y además, este reconocimiento moral, si querés, digo, que está bien y que nos interesa, la verdad es que debería haberse plasmado en hechos, en reconocimiento monetario, en refuerzo de las estructuras. Digo, pudimos atajar la pandemia por un sistema de salud que existía y por la voluntad de los profesionales. Ahora eso, como cualquier crisis, eso te demuestra cuáles son los puntos flacos del sistema. Entonces, uno debería haber aprovechado, descubrir los puntos flacos del sistema para reforzarlos y que la próxima nos agarre mejor parado. Y la verdad es que no se hizo eso, se demoró nombramiento de profesionales, no se reconoce adecuadamente el salario, el pago de los profesionales, no se refuerzan las estructuras en momentos en que hace falta más atención para la población. Entonces, no hay más aplausos, pero además el reconocimiento solo queda en un aplauso, también es pobre. Sí, sí, no, totalmente. Además, con eso no solucionamos los problemas de salud de la población. Vos trabajás en una zona complicada en materia socioeconómica en la Ciudad de Buenos Aires. Vos encontrás que existe diferencia en la atención pública, por lo menos en la atención pública de la salud en la zona sur de la ciudad con respecto al resto de la ciudad o fundamentalmente en la zona norte? A ver, hay más efectores en el primer nivel de atención en la zona sur, lo que pasa es que cuando uno descubre las falencias y no las puede resolver, lo que terminamos generando, más angustia en todo, en los atendidos, en los que atienden. Digo, hay gente que no está en condiciones de pagar 40.000 pesos un flasco de repelente. Entonces, la verdad es que el gobierno debería proveer repelente. A ver, si vos estás infectado y te vas a tu casa y no te pones repelente y te pica un mosquito y después pica a tus hijos y tus hijos van a tener dengue y después tus vecinos van a tener dengue. Ahora, si vas a tu casa y te dan el repelente, aunque sea porque tenés dengue, el mosquito no te va a picar y no se va a infectar y entonces capaz tus hijos zafan. Si además tenés antecedentes de haber tenido dengue y como en otras provincias del país te dan la vacuna gratuita, que hoy sale 70.000 pesos cada dosis y probablemente vas a correr menos riesgo de tener un dengue hemorrágico si te pica el mosquito. Ahora, si no te dan la vacuna o por la vacuna te sale lo que te sale y para mucha gente es inalcanzable y la verdad es que vas a tener mucho más riesgo. Entonces, todas estas cosas son a veces pequeñas y a veces cosas más importantes que se debieran haber hecho no se hicieron. Ni que hablar que nos olvidamos de descacharrar. Digo, como tuvimos elecciones y campañas electorales, parece que todas las miradas de todos iban a las campañas electorales. Entonces, el mosquito pasó de lado. Bueno, la consecuencia es esta, un aumento de mosquitos. Edgardo, ¿cómo estás? Bruno Tiñanelli te saluda. ¿Cómo estás, Bruno? Buen día. Y si te menciona a la vacuna y con esto hay como toda una historia en la sociedad porque me parece que hay muchas voces diversas y no hay una voz oficial del Ministerio de Salud. Entonces, querías saber un poco tu versión de la vacuna, si funciona, si no funciona. No, la vacuna funciona y está aprobada. Digo, si no funcionara no estaría aprobada por el ANMAT. Así que la vacuna funciona. Sobre eso no hay ni puede haber ninguna duda. La vacuna en abril del 20-23 fue aprobada por el ANMAT. Así que sobre eso no hay duda. La vacuna funciona. Después, ¿a quién está indicada? Porque hay un par de cosas. Esta vacuna tiene una capacidad de producción limitada, el laboratorio tiene una capacidad de producción limitada, pero mucho más de lo que se está aplicando. Y sin duda que está indicada para la gente que ya tuvo ADMAT. Pero sobre eso no hay duda. Sobre eso debería ser obligatoria, provista por el Estado, financiada, porque la pueden pasar muy mal. Entonces, sobre eso no hay duda. Después hay algunas discusiones sobre cuál es la población a vacunar. Alguna provincia está vacunando a los profesionales de salud. Algunas provincias están vacunando masivamente. Brasil está vacunando masivamente en el norte del país. Brasil está usando dos vacunas y además hay una más situación de investigación. Y están vacunando masivamente porque la indicación en zonas endémicas es vacunar masivamente. Con lo cual, el norte del país sin duda debiera vacunarse. Y en la ciudad de Buenos Aires, digo, ya estamos pasándonos con la epidemia y debiera vacunar por lo menos a los que tuvieron dengue y probablemente a alguna otra gente. Edgardo, te saco un poquito de este tema para hablar dos segundos sobre la situación de la UBA. Bueno, ya sabemos la decisión... Y saltamos de la sartén al fuego. Claro, sabemos la decisión del gobierno de financiar las universidades públicas. Vos sos docente en medicina, inclusive no sé si seguís siendo consejero en el consejo directivo de la facultad. ¿Cuál es la situación presupuestaria en este momento de la facultad de medicina? Porque la facultad de medicina además tiene a su cargo instituciones como el hospital de clínica, la facultad de odontología tiene la atención a precios aranceles populares para la gente, que la otra vez estábamos viendo en los medios que cada vez recibe mayor cantidad de personas, ¿no es cierto?, para ser atendida de pacientes. ¿Cómo está la situación en medicina? La situación está mal en toda la UBA, como decís vos. La característica, además, de medicina que tiene cinco hospitales. Con lo cual, la consecuencia es que si la universidad no puede seguir abierta, los hospitales tampoco van a poder seguir abiertos. Esto quiere decir cerrar, por ejemplo, el hospital de clínicas. Sí, una locura. Que es una locura. La verdad que estamos intentando alertar al gobierno y a la sociedad acerca de la importancia de esto. No es un gobierno que parezca escuchar mucho, pero la verdad que lo que estamos intentando es, por todos los medios, alertar a la sociedad y al gobierno de que esto es camino al precipicio. Los cálculos, por el momento, es que el presupuesto tal como está alcanzaría financiar la universidad hasta el mes de junio. Bueno, digo, las consecuencias graves en términos de estudiantes, en términos de pacientes, en términos de todo. Y vos, te hablo en caso específico de medicina, ¿cómo ves, cómo está repercutiendo esto en la población estudiantil, en los docentes? ¿Hay conciencia de esta situación? Porque hay momentos que me parece como que hay cierta, no sé, parecería como que hay ciertos sectores de la sociedad que están resignados a lo que está pasando y no hay una reacción potente contra esto. Yo me acuerdo de las grandes movilizaciones que se hacían en los noventa cuando Menem intentó también meterse con las universidades públicas. Sí, sí, incluso cuando el corto tiempo que duró el ministro López Murphy, el ministerio de Educación también. Bueno, la verdad es que hay más conciencia de la que uno creía. Yo soy titular de salud pública, ayer estuve dando clase y hablando con pequeños grupos de estudiantes y encontraba, digo, estábamos dando discusión acerca de indicadores de salud, indicadores de pobreza, de enfermedad, y la verdad que me encontraba con gente que, más allá de lo que había elegido en el momento de la votación, es decir, con votaciones repartidas, por supuesto, porque estamos en una sociedad democrática, en una universidad pluralista, abierta a todas las discusiones, incluso alguno de los chicos me destacaba como lo amplio del diálogo que estábamos teniendo, pero más allá de lo que habían votado hace pocos meses, estaban dispuestos a defender a la universidad pública en cada lugar, así que yo creo, digo, ojalá no haya que provocar o favorecer grandes movimientos, grandes marchas en la calle, sobre todo con estas lógicas raras que hay en relación a la represión. Pero la verdad es que creo que si vamos a salir a la calle a demostrar la importancia de esto, va a ser más masiva de lo que fue antes. Para terminar, así te liberamos, Edgardo, tengo entendido que, no sé si a partir del lunes tienen elecciones de graduados en medicina. Está súper informado. No, bueno, sí. Está muy bien, está muy bien. Sí, tenemos la universidad para los pacientes que no reciben. La universidad pública tiene una representación de los distintos estamentos que hacen a la medicina. Entonces, la facultad se gobierna por un consejo directivo que está formada por profesores, por médicos y otros profesionales de la salud graduados en la universidad, y por estudiantes, una representación estudiantil. Sí. Esta semana próxima hay elección de la representación de claustro de graduados, de lo que se conoce como claustro de graduados, que son los profesionales de la salud que se recibieron en la Facultad de Medicina, el lunes, martes y miércoles, 9 de la mañana a 20 horas. Bueno. Bueno, Edgardo, vamos a seguir en contacto seguramente para charlar sobre este tema y quedamos además a disposición de la Asociación de Médicos Municipales para cualquier tema que quieran difundir. Te mando un gran abrazo. Un gran abrazo. Te mando un abrazo grande y muy lindo encontrarnos de vuelta. Sí, es verdad eso.